Buenas, buenas señores, ¿qué hacen? ¿Cómo les ha ido? Bueno, el día de hoy, como se pueden dar cuenta, estamos echando un poquito de trocha Vinimos a estrenar las llantas en trocha Ah, mentiras Vamos a ir a hacer ochos, me invitaron a un lugar alejado, distinto, como se pueden dar cuenta Donde no molesta la policía Supuestamente que es muy grande, entonces vamos a ir a ver Bueno muchachos, ufa, ufa, nos vemos Bueno muchachos, nos vemos adelante cuando esté llegando porque esto se llenó de polvo No veo nada, ya nos vemos Bueno señores, ya llegamos aquí al lugar, vean eso Tenemos espacio para donde sea, pero nos dijeron que tener cuidado, que porque a veces pasa la policía Entonces, tener cuidado Pero vean, acá estamos con Jason y con Brian Vamos a hacer ochos en estos lugarcitos porque es que no sabemos si podemos entrar ahí Veinte minutos después Ay, nos van a regallar Bien, aquí� 해서 Arrales ... ... No, 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 no Die Es 14 cooling El ¡Gracias! 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 ¡Me dio mareo! ¡Se corre en la rodillera! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver como hace Jason en sus pinitos de... rodilla al piso ¡Agache! Comparto ¡Ahí fue! Ahí fue ¡Ahí fue! ¡Ahí toco! Agachese ¡Eso! ¡Eso! ¡Vírala! Téngala, téngala, ábrala Eso, eso, téngala Con la ayuda de uno, uno se va guiando Porque a veces uno no sabe si le queda poquito Dele más, más, dele, dele Vamos a ver, vamos a ver Este ya tocó Sálgate Me muevo, me muevo Me muevo A la izquierda le falta esto para tocar Así como hace la izquierda Así que usted se mete acá Saque más la rodilla, así Así Y sálgase más, sálgase acá No cueste más la moto ni la celeste tanto Sálgase más de cuerpo Bueno señores Aquí estamos haciendo un poquito de ochos Como se pueden dar cuenta Tenemos como Una plazoleta para hacer Pero no sé si nos molestan No nos han dicho nada hasta ahora Está muy chévere esto La verdad está bacano porque No hay carro, no hay policía Entonces vamos a explicarle Vamos a ir a explicarle Qué necesita Para tocar roya Vamos a meternos Y a decirle Digamos Lo que le falta a él Para tocar roya Ya le explicamos a Jason Jason ya tiene una Eso, eso Solo que no tensionen Cuando uno se tira No tensionen La dirección Dejen que se suelte Suéltela un poquito Y habrá más esta Ahora más esta Y salgase un poco más Y ya toca Ah Ay, ya toca Más la rodilla De allá Allá le falta Tiene que abrirla más 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 la rodilla Más la rodilla Esta, esta Esta de allá Sí, ábrala más Para acá Ya no se acueste más Ni se desahe Solo ábrala Y ya toca Bueno Técnica 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 Me falta un poquito De la derecha Ahí está Eso Eso Bien, bien, bien Ahora la derecha Ahí está Ahí está Ahí está Tocando Eso Si la escuchan La escuchan Ay, co madre Por aquí Un poquito Eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más cerrado Más cerrado Eso 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 Con el codo Con el codo Eso Acá no se puede ver Pero Después les daré Una explicación Mucho más notoria Ahí se me aceleró ¿Sí vieron? Eso no me sirve Toca una aceleración Constante Vamos acostándonos Sacando el El cuerpo Eso 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 Bien, bien, bien Bien A ver No les metemos A estos Vamos a hacer Filita Se cerró Estas llantas No me van a durar Nada Es como se maneja De pronto Le dieron hasta 40.000 kilómetros ¿Ya le invirten los cambios Y no normales? Normales Estoy esperando ¿No se los invierte? ¿Pero el señor le da miedo Enredarse? Sí Como el Frey Estamos poniendo Fran el Rombo Y de la 63 Y el Frey le han vertido Los cambios Y pule Al vio como Dos cambios Y estamos de atrás Frito Ay Acabado ¿No? Bueno muchachos Está bueno Está bacano el entreno No hay nadie Vean Está solo para nosotros Entonces está muy chévere Porque si la embarramos Nadie se da cuenta Ya acaben los sliders Creo que me va a tocar Darle la vuelta A este Este queda un poquito Acá arriba Porque ya me estaba Jalando mucho Contra el pavimento Vamos a hacer otro poquito De entreno Y ya les cuento Y estas llantas Muy buenas La verdad Muy buenas Esto se pega Muy chévere Es muy blandita La llanta No me ha costado Al máximo Muy recomendada La verdad Y el S S99 Entonces Si son muy recomendadas Mucha diferencia De las otras Vamos a entrenar Otro poquito Vamos a hacer El cambio Porque Pero como la ponemos Así No se puede Pero así Aquí Aquí ya se rasparon No tengo sliders Se me acabaron Los sliders No tengo 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 sliders ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿no? bueno muchachos ya salimos ya vamos para la house estuvo bueno los entreno la verdad muy contento con las llantas muy muy contento con las llantas la verdad pues nada muchachos espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse denle like activen la campanita síganme en mis redes sociales comenten comenten lo que necesiten cualquier duda cualquier inquietud en lo que les pueda ayudar y pues nada muchachos nos vemos en un próximo video ya saben manejen con cuidado ojo por ahí con mucha precaución siempre a la defensiva buen radar vemos y ya y y y ¡Gracias!